El Ministerio de Planificación se encuentra impulsando la siembra e industrialización del bambú en la región Brunca. Para ello se promueve la siembra 5.000 hectáreas en 5 años. Sumado a ello se pretende contar con una planta procesadora para darle un valor agregado, con el fin de establecer procesos de industrialización para la transformación y comercialización de la materia prima. El viceministro de Planificación, Luis Fallas, indicó que para desarrollarlo se está llevando a cabo un estudio de cadena de valor por parte de la Universidad Nacional, el cual cuesta 24 millones de colones. Se logra con el INAH financiar, con recursos de banca para el desarrollo, ese primer estudio de cadena de valor que los términos de referencia se hacen a través de la comisión, especialmente con el CNP, el Ministerio de Agricultura y Bambucó. Esto es un proceso que siempre cuesta, porque los estudios generalmente es para tomar decisiones, pero cuesta. Bueno, alrededor de eso también se hacen los términos de referencia para sacar el estudio de factibilidad para esa planta de madera comprimida, que es madera sólida. Aquí le debe competir con el perling, digamos de aluminio y competir con la madera para evitar la deforestación. También se contrató por medio de recursos del Instituto de Fomento Cooperativo, el Infocob, para llevar a cabo los estudios de mercado. Esto lo desarrollará la Universidad de Costa Rica. Por medio de eso se pretende definir, entre otras cosas, la ubicación, la cual estaría en Buenos Aires o en las Juntas de Pacuar. Esperamos que en este año salga ese estudio de factibilidad. Pero adicionalmente de eso venimos trabajando el tema del proyecto de culmos, que es un proyecto para utilizar 170 hectáreas que tiene el estado de bambú en los diamantes en Pocosí. Ahí vamos a generar materia prima para iniciar, porque la región ya podría iniciar y el enfoque del estudio de factibilidad es iniciar con una planta que se estaría, digamos, valorando en el estudio de factibilidad. Posiblemente el eje va a ser aproximadamente Buenos Aires o, digamos, el, digamos, podríamos decir las Juntas de Pacuar. La intención también es crear núcleos de producción de unas 170 hectáreas cada uno. O sea, esa es donde están las condiciones geográficas y ahí donde se tendría, el estudio tendría que darnos dónde sería el lugar idóneo, producto también de la organización de los núcleos de producción, dado que cada núcleo de producción, de acuerdo con lo que hemos trabajado, tendría un radio más o menos de 50 kilómetros cada núcleo con un mínimo de producción de 200 hectáreas. La idea es que esos núcleos vayan avanzando y si la región puede tener 10 o 15 núcleos de producción, ahí vamos caminando. Fallas precisó que para contar con estos núcleos serían diferentes estudios. Cada núcleo de producción significa hacer un estudio. También, que en estos momentos estamos haciendo producto de un esfuerzo de enlace entre las diferentes instituciones, donde, por ejemplo, la Universidad Nacional se comprometió a sacar el núcleo de colinas o pilas en la zona de Buenos Aires. Así sucesivamente estamos trabajando con los otros núcleos, por ejemplo, con el núcleo de briclario, corredores, que ahí también ya se definió y cada núcleo de estos se está definiendo una fuente de financiamiento. En este proceso está muy involucrada la Cooperativa de Productores de Bambú de Pérez de León, Bambú Cop, y se cuenta con el apoyo del Programa Nacional de Bambú del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta iniciativa es uno de los 19 programas agroindustriales dentro del Plan Nacional del Sector Agropecuario.